Que cada uno suene su rumbo Que cualquiera lo cante, que cualquiera lo baile Soy la rumbera feliz, soy la rumbera feliz Porque yo también tengo mi rumbón Un rumbón que dice así Que cada uno suene su rumbo Que cualquiera lo cante Que cualquiera lo baile Soy la rumbera feliz, soy la rumbera feliz Porque yo también tengo mi rumbón Un rumbón que dice así Toca la tumba, ven y baile a mi rumbón Con mi rumbón, la rumba buena me está llamando a mi rincón Con mi rumbón, que baila el rumbero, baila en el rincón Con mi rumbón, ahora sí se formó la bata ola Con mi rumbón, toca la tumba, ven y baila mi rumbón Con mi rumbón, que bueno Quiero rumbón, quiero rumba para entrar en vacilón Con mi rumbón, tocalo ahora mi negro este rumbón Con mi rumbón, la rumba buena me está llamando a rumbón Con mi rumbón, para que goce la gente este vacilón Con mi rumbón, que bueno, 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 bueno está este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, se formó la bata ola Con mi rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Con mi rumbón, baila alba ahora y goza negro este rumbón Gracias. Gracias.